El hurto de su bicicleta 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 Mejor era el nombre de la fuerza Cosechó 19.500 votos Nada más ni nada menos Un montón Un 10% de los sufragios Y se quedó justamente Con la banca de concejal No apareció hasta ahora Creo, tengo entendido Que no apareció la bici de Saúl Sigue ahí desaparecida Así que bueno Debe quemar esa bici Si, debe quemar Debe quemar esa bici El cautiverio de esa bici Quema, quema, quema Claramente Dos o tres cositas se me ocurren Vos sabés que en el mundo Hay dos o tres escuelas de detectives Está la escuela europea Y está la escuela yanqui Después, bueno Hay otras escuelas Que no conozco tanto Debe haber alguna escuela oriental De otra escuela de Medio Oriente Y otra escuela más vinculada A los chinos Pero los británicos Hubiesen dicho Le hubiesen preguntado La Scott Languiar Le hubiesen preguntado A Saúl ¿Y usted por qué Vino hasta acá en bici? ¿Por qué? Y no tomó desde su casa No dejó la bici en su casa Y tomó un taxi O vino caminando Exacto Ahí Porque la verdad ¿Cómo te...? O sea, vos te subís a un bondi Para ir a Paraná Porque venís bicicleteando Esto, aquello Y decís Ah, bueno, es hora De ir a abrazar a paranaenses Y dejás la bici ahí No hay ningún motivo Para que te afaren la bici Está claro No, no, está claro Pero qué raro, ¿no? Porque si tenés la idea De irte a Paraná Tenés un plan, ¿no? Es un plan que te va Que te va a trastocar Un poquito al día Porque tenés que tomarte un bondi Y tenés que te dejan En el terminal de ómnibus Tenés que caminar Bla, bla, bla Nada, raro Bueno, pero Saúl Es bastante particular Claro, obviamente Eso por un lado Y por otro lado Bueno, cualquier cosa Que consulte a su abogado Martín Lombardo Que es el abogado No, para que Lombardo Está ocupado Y viste que eres Para que está ocupado Está ocupado mucho En las denuncias Por estafas Que tiene en su contra Pero Vos decís que lo va a atender Incluso fue imputado Hace poco Por estafador Lombardo Por ahí Por ahí se tenía previsto Me parece que estamos mezclando Un poquito los temas No, no Porque Martín Lombardo Fue el apoderado De la lista No, sí, sí, sí Lo tengo claro Pero me parece Que Lombardo Quizás está un poco ocupado No sé si le va a atender El teléfono Imagínate Imagínate que lo atiende Y le dice Sí, sí Te atiendo Pero ¿por qué me llamás? No, porque me robaron La bici Le corta Le corta Y sí, estoy ocupado Acá defendiéndome De la lucha Estoy ocupado Defendiéndome Pero bueno Che, hagan aparecer la bici No sean malos Así como una vez apareció El bandoneón De Alexis Lobotti Sí, loco Que se lo habían robado Y una mente caritativa Dijo Esto no puede quedar así Y lo dejó abandonado En una mereda En un barrio En Santa Fe Hagan lo mismo Lo entreguen la bici De Saúl Pero yo no entiendo Sí, después seguramente Lo vamos a hablar Pero ya tenemos Un montón de invitados Pero amigo Tenés que sacar la bandera Tenés que esconderla Tenés que cortar el cable Con lo que estaba Tenés que irte Y al lado estaba el policía Que no vio nada Por supuesto Desmentimos que esa bici Tenga poderes de Volar y conectar Con la veneriza No, no Porque algunos dicen Que bueno Que Saúl Está en particular No tiene nada que ver con eso Nada que ver con eso Pero bueno Ahí está Nadie se salva De la inseguridad reinante En la ciudad de Santa Fe Entreguen la bici de Saúl